Acabo la investigación, van a decidir lo que corresponde en estos casos y desde luego no puede haber impunidad, porque no debe haber impunidad en ningún caso, menos en estas situaciones tan lamentables, graves. Yo lo único que pido es que la autoridad encargada lleve a cabo la investigación y se resuelva de conformidad con la ley sobre las responsabilidades. El virus victimizó a la niña y a la familia de la niña exhibiendo la situación de violencia que vivía. ¿Esto qué nombre merece? Hay que esperar a que… Dar a conocer cómo vivía la familia cuando el crimen que se investiga no es como vivía la familia. Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables.